Amor, espera. Espérame. Esa es la canción que le dediqué a tu mami cuando la conocí. Quiero mostrarte algo. ¿Te gusta? Esa es la canción que nos trae para estar. ¡Suscríbete! ¡Dame la información! Es una táctima masada. Esa es laera. Vamos a volver a repetir. Más más de tu tiempo, tu cuerpo y tus besos. Te quiero pa' mí. Ay, yo no sé, yo no sé qué me hiciste a mí Será en tus ojos, será en tus labios Será como me besas Ay, yo no sé, yo no sé qué me diste a mí Cuando yo te vi y te sentí Ay, perdí la cabeza Tú eres lo que necesito yo Cómo me lo recibe el doctor Por la noche, la mañana, toda la semana Te quiero, baby Esta noche pa' mí Yo quiero, baby Volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo Tu cuerpo y tus besos Te quiero pa' mí People, let's go Si no te importa lo que diga la gente Yo te doy un amor un poquito diferente Just a little bit, baby Yo maybe a last I'm just playing, baby Yo maybe I'm not El corazón mío es un poquito frío Pero cuando quiero, quiero de verdad Y de verdad quiero darte lo que quieres Será lo que será, casarme Nah El papelazo déjalo pa' los palazos El amor es paso a paso Y la vida es día a día a día Y tú eres mi maravilla Te quiero, baby Esta noche pa' mí Yo quiero, baby Volver a repetir Volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo Tu cuerpo y tus besos Te quiero pa' mí Ven y baila conmigo Que yo quiero, que yo quiero contigo Hoy nos vamos pa' la rumba Y que no se acabe nunca Ven y baila conmigo Que yo quiero contigo Hoy nos vamos pa' la rumba Y que no se acabe nunca Te quiero, baby Esta noche pa' mí Yo quiero, baby Volver a repetir